Buenas tardes, gusto saludarle. El Departamento de Epidemiología dentro de los servicios de salud del Estado de Morelos dependen de la Dirección de Atención Médica, de la Subdirección de Salud Pública, el Departamento de Epidemiología, que tenemos a nuestro cargo la vigilancia epidemiológica y la atención de varios padecimientos, tanto de infectos, contagiosos y de vigilancia en el Estado. Todo basado en la norma 017 para la vigilancia epidemiológica de las principales enfermedades de notificación inmediata, de notificación semanal y en base a seguimiento a la importancia en salud pública. Dentro del Departamento de Epidemiología tenemos la Coordinación Estatal de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, tenemos la Coordinación Estatal de Mycoacteriosis, Infecciones Respiratorias Agudas e Influenza, y en este caso COVID. Tenemos la parte también de la Coordinación Estatal de Enfermedades Transmitidas por Vector y Sonosis, la parte también de la Coordinación Estatal de Urgencias Epidemiológicas y Desastres y la Coordinación Estatal de Vigilancia Epidemiológica, dentro de la cual esta coordinación conlleva todo el seguimiento y la relación con la Dirección General de Epidemiología en base a la vigilancia de los principales padecimientos que hay en el país, en el Estado y de riesgo epidemiológico de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional y de Salud Internacional. En este momento estamos trabajando, aparte de todos esos padecimientos, con la vigilancia del COVID-19.